La imagen que se venera en esta basílica, que representa el patronazgo de la Inmaculada Concepción sobre el país, perteneció a la Santa Doctora de la Iglesia Teresa de Jesús, la cual hizo donación a su hermano, don Pedro Cepeda de Ahumada, y se embarcó este al Nuevo Mundo procedente de España el año de 1562. Desde entonces la imagen es venerada en este santuario y basílica, donde los hermanos nicaragüenses damos honor y gloria a la Purísima. Este 6 de diciembre, la Iglesia se prepara para dar un homenaje a los 450 años de la tradición religiosa de la Purísima Concepción de María, en la Basílica Menor del municipio del Viejo, donde se espera la llegada de miles de peregrinos, provenientes de todo el país. Tenemos como todos los años en primer lugar el solemne novenario, que es monitoreado, dirigido a todo el país desde este lugar, arrancando la novena de la tarde el próximo 28 de noviembre a las 6. Este año se está haciendo un homenaje de apertura a estos 450 años, con el lanzamiento de un disco, que tiene 6 canciones inéditas, una obra de la excelencia artística nicaragüense. Este disco se estará presentando en los próximos días a través de los medios nacionales, y tendrá una presentación en vivo en este lugar, en la Serenata de Amor, que se llevará a cabo en la noche del 5 de diciembre, a partir de las 8 de la noche. La celebración religiosa que inicia con las novenas a la Virgen, contará con la presencia del clero diosesano y representantes del Vaticano. El día de la lavada de la plata, pues esperamos a los miles de hermanos nicaragüenses que nos acompañen, tendremos ese día oficialmente el lanzamiento del Año Santo Mariano, en nuestra diócesis de León, en todo el occidente del país, estará con nosotros su excelencia Monseñor Bosco Vivas, el Obispo diosesano. Me ha confirmado su presencia el señor nuncio apostólico Henry Nowaski, representante del Santo Padre. En la actualidad, la celebración de la lavada de la plata de la Virgen del Viejo es considerada como la más original y tradicional fiesta religiosa de Nicaragua. Es un esquema ya tradicional, en la Santa Misa a las 10 de la mañana, la bajada de la imagen de su trono una vez que finaliza la misa, lo cual es un momento muy emotivo, muy solemne. El pueblo nicaragüense saluda a su patrona con mucha efusión de amor. Inmediatamente se pasa a la plaza pública, que es el costado norte de esta basílica, donde se ponen los objetos de plata en manos del pueblo. Hemos tratado de rescatar algunos aspectos, como son los cantos mismos de la Purísima. Hay ya un cantoral oficial de la Purísima que aparece plasmado en las novenas que desde hace años se han impreso en el país. Decía Monseñor de la remodelación y adaptación de esta novena en los años 70, junto con Monseñor Osvaldo Mondragón, que en paz descanse, y con el padre Santiago de Anitua, que estos cantos que se reflejan en la novena, pues son los mismos cantos que se han cantado de generación en generación. Sin embargo, hablando de rescate de tradiciones, yo creo que se hace necesario desempolvar algunos del pentagrama nacional que están como en el olvido. Y dentro de los planes, precisamente, que quiero llevar a cabo, con la ayuda de Dios y de los amigos, es rescatar en un disco, cantado profesionalmente con el mejor de los coros del país, estos cantos que están en el corazón y en la mente de muchos hermanos. Hay otra serie de tradiciones que giran en torno a esta celebración, la lavada de la plata misma, la gritería, que es un plebiscito nacional cada año, donde los hermanos nicaragüenses, sin diferencia alguna, ni de pensamiento político, ni de orden social, nos tiramos a las calles para saludarnos con ese grito que nos distingue en el mundo entero, el de quien causa tanta alegría. Las reliquias datan desde mediados del siglo XVII. Varias de ellas se ubican en la Capilla del Santísimo. Cuando llegó la imagen de la Virgen, esto estaba recontado por los hijos de San Francisco. Por eso la Capilla del Santísimo, hecha recientemente, cuando se hizo basílica en la iglesia, se empezó a colocar la imagen de San Francisco de Cis. Es la propiedad que tuvo la Inmaculada Concepción del Viejo, que perteneció a la Santa Madre Teresa de Jesús. Ella es la reformadora del Carmelo y tiene raíces muy profundas también en la devoción mariana nicaragüense. Como pueden ver, esta es la Capilla del Santísimo. Es un lugar donde ordinariamente celebramos la misa todos los días y en este lugar se reservan las hostias consagradas para la Santa Comunión de los Cielos. Antiguas como son vasos sagrados, los atriles que están fechados también de los años 1700, algunas piezas nada más de modelo. Esto es una pequeña parte de lo que se saca en la totalidad del tesoro, de la droga de la plata, para que se puedan hacer la idea más o menos de lo que se pone en manos de la Universidad para la San Francisco. Este es un expositorio de plata muy antiguo. Por cierto, en Nicaragua quedan muy pocos. Esto se daba en hacer para exponer el Santísimo Sacramento. Estas son las andas de plata, donde la imagen de la Virgen salía antiguamente en procesión. Están fechadas también muy antiguas, del siglo XVI. Esta es la barra del palio, que es donde se pone a Jesús sacramentado cada jueves del año. Esto se guarda y se utiliza para esto. Este es el piso de plata, que también quedan demasiados pocos. Son piezas muy valiosas, muy antiguas. Era el guión que se ocupaba para presidir las procesiones en la época de la colonia. El símbolo que tiene el eucarístico es el cordero. Estas son piezas que se sacan precisamente para esta fecha y se ponen en manos del pueblo para limpiarlas. Este año, la Iglesia celebra el Año Santo y con ella la lavada de la plata, un símbolo del sentido espiritual que evoca la limpieza interior que debe hacer cada cristiano en víspera de la celebración de la Inmaculada Concepción de María.